¿Qué es la calidad de vida? Se han manejado con el juzgado de falta, donde el juez ha emitido un oficio para dando la orden para la destrucción de estos hornos, donde nosotros, en el convenio que se ha firmado hace poco tiempo entre el intendente y la policía de la provincia con su secretario Marcelo Pato, hoy la policía está colaborando con nosotros, salvaguardando la integridad de todos los personales que están trabajando en este lugar, que servicios urbanos, la gente de calidad de vida y la gente de la policía que está, lógicamente, prestando un servicio en este lugar. Para que no haya ningún tipo de incidente. Evidentemente, nosotros, las imágenes que ustedes tienen, se está cumpliendo con la orden dada por el juez, y esto es lo importante, para que los vecinos de la zona oeste de la ciudad puedan vivir tranquilos. Bueno, en su totalidad son 10 hornos que estamos haciendo hoy, digamos, de acuerdo al oficio emitido por el juez. Estamos haciendo un relevamiento, al margen de eso, de zonas aledañas también, pero hoy estamos dando, concretando, digamos, el oficio del juez, destruyendo en total 10 hornos. Al mismo tiempo, la dirección de servicio urbano va a hacer una limpieza general del sector, y al mismo tiempo, la dirección también va a hacer una fumigación en forma completa, por tratarse de una zona montosa, en la cual también los vecinos del barrio de autonomía han denunciado la cantidad de insectos, y sobre todo arañas y víboras. Así que, en esta cuestión, ahora vamos a proseguir al barrio San José de Flores, también hemos detectado tres hornos ahí, y vamos a seguir en diferentes puntos de la ciudad, y bueno, lo que necesitamos es la denuncia de los vecinos, porque a veces la municipalidad no puede llegar en diferentes partes de la ciudad, pero la denuncia de los vecinos es fundamental a los efectos de arraigar este tipo de cosas que realmente afectan la salud de la gente. Bueno, nosotros, como dijo el subdirector ahí, nosotros venimos trabajando en todos los barrios, digamos que tienen este problema, digamos, con los hornos, ¿no? Aquí en este barrio de autonomía estamos trabajando con el centro operativo 6, estamos trabajando con pala cargadora, con camiones y bateas, ¿no? Bueno, para levantar todo lo que quede del horno, para que la gente no lo vuelva al mal, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es lo que pasa. Gracias.